A continuación, escucharemos a Marita Lavera, reconocida periodista y directora del Semanario 1. Bueno, primero, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Edson, por haberme invitado. Yo le dije, no te voy a perdonar. Voy a decir lo que estábamos comentando afuera, que tanto se hizo esperar, pero estoy esperando que esté en la sala llena para entrar con una estrella de ropa. Aplausos. Y además, yo había pedido hablar de último para copiarme un poco lo que hablaban acá José Antonio y Pobla, pero miráme a jugar un... No se va, no se va. No, ya. Lo primero que quiero decir es que hace unos dos o tres años, en una entrevista que le hicimos, me acuerdo que estabas vos, Pablo, Darwin, ¿no? Edson comentó la idea que tenía de hacer un libro contando historias reales de lo que pasaba a la comunidad homosexual en Santa Cruz. Y lo decía un poco con miedo, ¿te acordás? Miedo no solamente de tener que escribir, sino que en este caso, dejar de ser un periodista que observa desde afuera y que narra las historias que le suceden a otras, para asumirse públicamente en su calidad de homosexual. Creo que esa era una de las penas que tenía, no porque le diera vergüenza ni nada, porque todos sus amigos sabíamos y en el trabajo todos los conocían, pero era el hecho de tener que asumirse públicamente frente a una comunidad que uno no sabe muchas veces cómo va a responder. Entonces creo que el resultado después de tres años que está en este libro muestra que además el periodista es una persona valiente y creo que desde ahora va a vivir más feliz, con más compromiso, pero más feliz. Si uno lee los libros, seguramente van a faltar libros aquí, porque mirá la cantidad de gente que hay, todos se van a llevar a un libro. Van a ver que las historias están contadas en un lenguaje de verdad de periodista, pero yo incluso diría que más que periodista, de poeta. Porque muchas de las cosas que él ha contado, sean las historias tristes como las historias alegres, no es en el lenguaje frío, formal, de un periodista cualquiera. Está involucrado muchísimo tu sentimiento en cada una de las palabras, en cada una de las historias que está ahí. Y yo me quedé con una pregunta y me gustaría hacértela. Yo sé que mi palabra preferida es provocación, ¿no? José Antonio, José Antonio siempre lo provoco. Pero es que leyendo un artículo ayer, antes de ayer, de María Galindo, me preguntaba qué hubiera pasado si tu libro, en vez de llamarse Ser Gay en tiempos de Evo, se hubiera llamado Ser Maricón en tiempos de Evo. Y lo planteo no como una, no es digamos en tono de chiste, ni de burla, ni nada, pero sí como una cuestión de fondo, porque creo que tal vez poner este tema en debate sería muy interesante para avanzar. Por el tema gay, ¿no? Yo sé que muchos incluso le han observado a Edson el hecho de que hubiera puesto un titular como este, diciéndole que es comercial, que es un gancho comercial, porque está la palabra Evo. Pero yo salgo en su defensa y digo, bueno, a él le ha tocado escribir unas historias en tiempos de Evo, porque son los tiempos que estamos viviendo hoy. Entonces, simplemente lo dejo ahí como una provocación. Espero que todos lean el libro, ojalá que los comentarios abunden, no solamente en las redes sociales. Y queda abierto, Edson, el temita ese. De repente en la segunda edición, ¿no? ¿Podemos cambiar el título? La edición internacional. Gracias, Edson, y cerro la palabra.